Para evitar accidentes domésticos en esta temporada, la Dirección de Protección Civil exhortó a los ciudadanos a realizar algunas medidas de seguridad antes de salir de vacaciones. El Capitán Rudy Herosa Navarrete, director de esta dependencia, es quien nos informa. Navidad es un periodo en que la gente normalmente acostumbra salir de sus casas, mucha gente se va de vacaciones. Aquí hay que hacer, Protección Civil da estas recomendaciones que son muy importantes. Uno, tenemos que mantener, si nos vamos de la casa por un tiempo determinado, tenemos que mantener el conducto de gas butano a las estufas y todo eso totalmente cerrado. Dos, tenemos que bajar el switch de energía eléctrica para evitar cualquier incidente. Es importante también notificar a los vecinos, dejarle un número de teléfono por cualquier emergencia, pues la reporten inmediatamente al dueño o al 066 o a Protección Civil. Y es importante también tener mucho cuidado con los arbolitos en esta época de Navidad. Hemos ya tenido algunos conatos de incendio por culpa de arbolitos que los sobresaturan de enchufes y eso provoca un cortocircuito. Explicó que se trata de medidas muy sencillas y prácticas, pero que son efectivas para evitar casos de accidentes o incendios, sobre todo por la presencia de los arbolitos navideños que ya alumbran muchos hogares. Es importante que la ciudadanía tome conocimiento de estas medidas de seguridad para evitar un accidente. Son muy prácticas y son las más comunes y que debe de respetar la ciudadanía para que en estas épocas no vayan a sufrir un incidente, cuando salen de vacaciones y con sus luces de Navidad. Cuando compren los foquitos de luces de Navidad, checar que sean con la norma oficial, que estén totalmente garantizados. Los que venden a veces en algunos negocios que son piratas, pues no tienen la garantía de que pueda pasar la prueba sin ningún contratiempo. Entonces, dos, es importante no saturar en un enchufe de esos, no meter más de dos contactos de otras líneas de luces, porque esto también sobrecalienta la línea que es muy delgadita y puede provocar un cortocircuito. Y lo más prudente es que no dejen prendidos sus arbolitos toda la noche, únicamente que los dejen cuando inicie la oscuridad y cuando se vayan a acostar desenchufar todo el arbolito para evitar que haya un cortocircuito. Finalmente, Rosa Navarrete explicó que se ha implementado un operativo de vigilancia en la isla para evitar la venta de las llamadas palomitas o bombitas, dado que es un delito y que presenta un riesgo para quienes lo usan y lo venden. No hemos detectado, pero estamos ya en coordinación con las autoridades militares para hacer revisiones aleatorias en los muelles para evitar que estos productos entren, uno. Y dos, estamos nosotros recurriendo a la ciudadanía para que nos reporten cuando ellos escuchen que estén reventando bombitas, pues la reporten para que podamos mandarla a seguridad pública y pueda ir a la inspección de protección civil, detener a las gentes que hacen esto o denunciar, hay que denunciar cuando pasen estas cosas. Pero, importante, no permitan que sus hijos jueguen con material explosivo, sobre todo cuando son niños menores, que es peligroso, le digo, es importante, no vale la pena que por una tontería pierdan un dedo, pierdan un ojo, pierdan un órgano, y esto es totalmente lamentable. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.